Vamos a hablar ahora de MSR Constructora, una empresa de la ciudad de Rosario que ha sabido sortear las dificultades que nos ha presentado la pandemia y que siempre va por más. Va por más porque cumple, va por más porque, bueno, este año tienen muchos desafíos por delante y tienen que ver con la entrega de distintos edificios que se están llevando adelante en el plazo, por supuesto, acordado, pero que también es un lugar donde vos podés invertir y ganarle a la inflación. ¿Querés saber de qué manera MSR Constructora hace que tu dinero siempre valga más? Invertir en MSR es mucho más que invertir en departamentos. Con la compra de un departamento al contado, obtenés una renta del 6% anual en dólares hasta el momento de su entrega. Invertí con la empresa que ya entregó 900 departamentos por plan renta. Invertí en MSR y ganá una renta efectiva.